Hoy estamos aquí en la filmación del video Desobediente, Modiel, Fichur, Inález y Fido, producido por Santana, el Nene de Oro, compartiendo con la gente de RD. Estamos activos aquí con la gente de Guava APS, por ahí está Ganda, que es el encargado de organizar toda esa vuelta, Santana es productor, ya tú sabes, rompiendo, desde Puerto Rico. La verdad es que ha sido una oportunidad trabajar con Rodrigo Fims, esto es una producción que yo sé que va a hacer de la grado de todos, estamos aquí en Casa de Campo, les va a encantar el video y esto es calidad de la que están buscando. Oye, dímelo Rodrigo, estamos aquí en la filmación del video Desobediente, en RD, pasándola aquí increíble en Casa de Campo, aquí en La Romana. De verdad, de lo mejor es atardecer, ya lo que le quedé poco, pero de verdad, de lo mejor es atardecer el más lindo que he visto en mi vida aquí en La Romana. Gracias.